La vicepresidenta Rosario Murillo siguió sin referirse a la crisis humanitaria que viven más de 500 nicaragüenses procedentes de Costa Rica, que se encuentran varados en Peñas Blancas desde hace varios días. En su acostumbrado monólogo este lunes, solo hizo alusión a los nicas que han retornado de Panamá. Los nicaragüenses que se encuentran en hacinamiento a la intemperie y sin la posibilidad de practicarse el examen de coronavirus salieron de Costa Rica y al llegar al lado NICA les pidieron el test negativo de COVID-19 que ninguno tenía. Las autoridades no les ofrecen la prueba ni les dejan ingresar. No pueden volver a Costa Rica ni entrar a Nicaragua. Organismos de derechos humanos brindan asistencia humanitaria a los afectados, mientras el gobierno de Nicaragua continúa sin reconocer la crisis y sin ofrecer soluciones a sus ciudadanos. El periodista independiente Gerald Chávez, exiliado en Costa Rica, denunció este domingo que fue amenazado de muerte a través de una carta anónima y un video simulando su decapitación que un hombre no identificado entregó en su casa en Carazo. El periodista independiente responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega y sus simpatizantes y al aparato político del Frente Sandinista en el municipio de El Rosario, donde su familia vive. Es una clara evidencia de que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo son un régimen autoritario y que quieren coabortar toda expresión, toda denuncia que hagan los nicaragüenses. Este no es un atentado, no es una amenaza solo conmigo como Gerald Chávez como periodista, sino contra todo el gremio periodístico de Nicaragua porque de esa manera pretenden silenciarlo, amedrentarlo, intimidarlo. Oficiales de la policía al mando de su jefe, Fidel Domínguez, en León, sustrajeron sin orden judicial ni explicación alguna una motocicleta y un vehículo de colaboradores de Radio Darío, denunció el medio independiente. Las oficinas de la radio emisora fueron asediadas por nueve horas antes del robo, dijo su director Aníbal Toruño. La radio ha sido amenazada por simpatizantes sandinistas y por la policía en múltiples ocasiones. Durante las masivas protestas ciudadanas contra el gobierno, sus instalaciones fueron incendiadas por partidarios del régimen. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó este lunes que recibió la denuncia de la periodista Suyen Sánchez, de Radio Única, en Bluefields, que fue agredida por el comisionado mayor Manuel Valle Corea, jefe de la delegación policial en la región autónoma del Caribe Sur, el 24 de julio. 48 periodistas denunciaron agresiones en su contra entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2020, según el Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente de Pesín, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Se registraron 351 denuncias de delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información en 15 departamentos del país. Los señalados de atacar al periodismo son simpatizantes y funcionarios del gobierno. El informe también destaca el acoso judicial, detenciones arbitrarias, persecuciones y tortura psicológica para persuadir de no continuar con el ejercicio del periodismo y la violencia de género, especialmente a través de las redes sociales, usadas para acosar sexualmente y amenazar de violación y de muerte. Además, el informe se refiere a los periodistas que han amenazado por informar sobre la pandemia de COVID-19. El contagio por COVID-19 ha aumentado en el departamento de Ginotega y en comunidades rurales misquitas, en la ribera del río Coco, advirtió Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de Cáritas, Nicaragua, en entrevista en el programa esta semana. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, vea el reportaje que cuenta cómo un activista del Frente Sandinista asesinó a Jorge Rugama Rizzo porque gritó Viva Nicaragua Libre. Vea el testimonio de la madre del fallecido, que confirma lo sucedido en la Trinidad Estelí.